Madre, Dios te hizo con la fragilidad de la rosa y al mismo tiempo con la firmeza de la espina, para defender tu color y tu perfumada esencia. Te dio brillo de estrellas en tus ojos y el calor del sol en tu corazón, para proyectar tu amor con el infinito universo de tu mirada. Por todo lo que Dios te dio, agradezco que seas la Madre mía. Feliz día mamá, son los sinceros deseos del restaurante Negro Bueno.